Te quiero Como jamás He querido Te amo Como jamás He amado Y siento Que tú eres Mi vida Esa fe Divina Que compagina Con Dios Que tú eres Mi mundo Te lo juro Eres Mi vida Mi vivir Eres el aire Que respiro Tú eres Mi luna Eres mi sol Que te amo Tanto Te lo juro Eres mi todo Mi existir Eres la sangre En mis venas Eres la gloria En mi existir En mi existir Te extraño Te extraño Te extraño Como jamás Extrañado Mi mundo Ya solo está En tus manos Dios Y siento Y siento Y siento Que tú eres Mi vida Esa oración Divina Que se conjuga Con Dios Te lo juro, tú eres mi mundo Aquello que yo quiero para toda la vida Eres el corazón que me palpita Tú eres y serás todo mi mundo Tú eres mi mundo, te lo juro El respirar cada mañana Aquellos besos que me dabas Por Dios te juro que tú eres y serás Todo mi mundo Tú eres mi mundo, te lo juro Aquellos labios con sabor a miel Aquellas risas que vivimos Por Dios te juro que tú eres y serás Todo mi mundo Ooooooh ¡Suscríbete al canal!